Bitcoin cerró ayer, además con un cierre destacado, porque el mínimo de la jornada y cierre además fueron las dos cosas de forma simultánea. Hablamos de los 35.758, de forma destacada 300 dólares abajo en números redondos del refugio de largo plazo de los 36.425. Hoy, después de este cierre, estamos viendo que ha recuperado ese refugio de largo plazo, pero ahora vamos a hablar sobre esto. Primeramente, déjame darte la bienvenida. Saludos cordiales. Yo soy Esteban Pérez. Estamos en Bitcoin Hoy, que es miércoles 22 de noviembre. En esta segunda actualización, segundo análisis para Bitcoin Hoy y Ethereum son las 12 y media de la mañana, o del mediodía, mejor dicho, en Madrid. Y vamos a comenzar este análisis de Bitcoin y Ethereum, viendo qué va ocurriendo. Ayer hicimos un análisis que está todavía vigente, esas proyecciones. Vamos a actualizarlo y a añadirle información. Así que nos venimos directamente, estamos viendo la serie diaria en el gráfico. Bueno, y atento a esto que quede en la jornada de hoy, porque todavía quedan publicaciones desde Estados Unidos. Ahora, en este momento, comenzará en una hora, aproximadamente en una hora, las actas de la FED, en este caso del Banco Central Europeo. Y vamos a ver, porque eso tendrá repercusión en el euro dólar y también podemos ver repercusión en los índices, no solo europeos, sino en Estados Unidos. Hoy, en el canal de Crece Trader, he analizado, ya he incorporado el IBEX, el DAX. He estado hablando de este fundamental sobre las actas de la FED de Estados Unidos ayer, de la Reserva Federal, que decidieron mantener las tasas. Quieren ser muy cautos en ello, pero bueno, ya todo esto lo hablo en el otro canal, por si quieres ver ese contenido. Ahora, esta de aquí no es del todo una vela de reversión. Vamos a fijarnos en el contexto de toda esta congestión, porque han mantenido desde, fíjate, cuando, el 9 de noviembre, y estamos a 22, en esta zona. Entre los 35.198, aquí hace mínimo el martes 14 de noviembre, y los 38.019, que todavía no se han tocado. El cierre de hoy es importante, porque puede llegar a ocurrir que se termine dando un, ahora mismo lo vemos en verde, pero con el sentimiento de mercado de hoy, se puede terminar dando un cierre bajista, para que se confirme. De hecho, 35.198 y 34.713, acuérdate que son nuestros objetivos bajistas semanales. No hay mucho más. Zonas de congestión, las zonas de congestión son atrapadoras y quitan dinero, no lo dan. Abres largos, abres cortos, en cualquiera de ellos, un día te van para un lado y te quitan el dinero de un largo, al día siguiente, piensas que, bueno, como cerró aquí, ya va a ir a los objetivos semanales, y resulta que hoy te están intentando nuevamente borrar ese stop. Para ello, nos vamos a ayudar de dos cosas. Primeramente, vamos a mirarlo con respecto a los futuros CME de la bolsa de Chicago de Bitcoin. Lo vamos a comparar a la izquierda, como siempre tenemos aquí el cash, el contado, y aquí a la derecha los futuros. Aquí, los 37.950, de donde partió esta vela, que puede ser el principio de una vela de reversión, pero no lo sabemos, llevamos cuatro jornadas, mañana podría aparecer aquí, mañana podría aparecer un nuevo pivot, y entonces veríamos congestión de pivot también aquí. Estamos por debajo de los 37.950, y eso quiere decir que aquí se hace, se ejerce presión bajista. Si ejerce presión bajista, para llevarlo hacia el refugio de los 31.355, aquí esa presión bajista lo llevaría a los 34.713. Bueno, ¿qué otras pistas podemos buscar? Me gustaría que viéramos cómo va la evolución de la vela semanal. Ahora, estamos a mitad de semana, pero el contexto de todo, todo ese contexto de velas, nos va facilitando información. Vale que hasta el domingo esta no cierra. Lo que pasa es que la de los futuros sí que va a cerrar mucho más temprano y nos dará información. Todavía no es una vela de reversión y sigue manteniéndose en los 36.425. La verdad que tocaba, por estadística, después de tener cinco semanas de su vida, después de haber llegado a un refugio de largo plazo, tocaba que al menos se tomaran beneficios. Y así lo hicimos en ese análisis que tuvimos de pre y de posmercado el pasado domingo. En la serie de cuatro horas, aquí íbamos vigilando lo que iba sucediendo, ¿verdad? Vamos a colocar bien el gráfico para poderlo ver. Aquí estábamos midiendo desde ese último máximo que experimentó la cotización, íbamos midiendo a ver si se generaba una pauta. Te la voy a volver a dibujar para que podamos seguirla. Desde este máximo se generó este mínimo y desde ese mínimo corrigió hasta este máximo. Y ahora estamos viendo nuevamente una fase en la que está el mercado. Vamos a colocarla de esta forma. Es decir, estamos viendo al menos tres momentos de mercado. Al menos tres momentos. Pueden ser tres fases que conlleven entonces, si rompiera, voy a quitar un momentito esto de delante, si nosotros marcamos entre este máximo y este, entre el máximo y el mínimo, si los colocamos aquí, vamos a ponerlos en su sitio, hasta este mínimo de aquí, medimos que hubo un 99% de corrección y que ahora, nuevamente, ¿qué podemos ir observando? Congestión de máximos, de pivot máximos, respeto a la zona del 38-20, del 50, del 61-80. Cada vez que llega a esta zona, va dando una situación de entrada. Sin embargo, en ningún momento esto se ha dado porque las veces que ha estado por aquí, ha sido ascendiendo. Vamos a ver si ahora se da esa situación. ¿Por qué? Porque el objetivo primero estaría aquí en 34.258 y el segundo en los 33.515. Pero el 25 es el que nos interesa. Nos interesa para saber qué hay, cuánta probabilidad puede haber para venir a los 35.198, este nivel de la serie diaria, y a los 34.713 y sobre todo a este otro que estamos siguiendo en los 34.324 porque vienen coincidiendo con precisamente ese 25%. Para esto sirve, si vemos que efectivamente aquí rompe y queda una señal de entrada de venta en corto, aunque no vaya a ser una pauta de cinco fases, aunque se quede en una pauta plana, hay probabilidades de que lo traigan a negociar hasta el 25% y ahí se pueda quedar plana. Bueno, esa es una forma que tenemos de poder ver si se van dando estos aspectos. Voy a dejar, porque hemos quitado antes los de cuatro horas y es importante que los tengamos en cuenta porque ahí tenemos todavía zonas de reacción, como hemos visto. Vela de cuatro horas que cierra por debajo del 300% de esas cuatro horas que ya hemos negociado de forma alcista, ahora está cayendo, sigue reaccionando. Seguimos teniéndolo en cuenta. Como te digo, ahora si miramos en la serie horaria con los niveles intradiarios, con la pauta que pueda estar haciendo ahí, si en todos vamos teniendo una similitud de lo que está ocurriendo en la serie diaria, buscamos pistas en cuatro horas y vemos que puede haber una corrección o no y lo miramos en la serie horaria, tenemos mayor probabilidad de acertar, por decirlo de alguna manera, con el escenario que pueda ser más probable. Mira, antes de mirar los niveles intradiarios, aquí también tenemos información al respecto. Mira lo que ha ido ocurriendo en la serie horaria. Aquí tenemos una imagen de triples máximos, triples máximos, mira la forma que tiene, triples máximos, rebotando los 34.625, pero sin encontrar suficiente liquidez. Bueno, pues en esta pauta lateral de triples máximos, donde ahora, en las últimas horas, incluso en toda la jornada de hoy, han traído al precio nuevamente a situarse por los 36.425, he ampliado la imagen lo suficiente como para que podamos ver el punto de partida de la jornada de hoy, 35.762. Ese cierre diario ha situado a la cotización nuevamente aquí, ha completado los últimos niveles que teníamos intradiarios, no he colocado más. Pues, si ahora se decide el mercado a vender todas estas posiciones intradiarias, y también las de muy corto plazo que acabamos de ver en esa pauta que se está formando en cuatro horas, ¿qué ocurriría? Pues, podríamos ver situarse otra vez, no solo en el eje central de operaciones, sino, vamos a ver, si no aparece aquí liquidez en los 36.425, entonces, esa proyección que estamos viendo en la serie diaria, que estamos viendo en la serie de cuatro horas, ¿hasta dónde lo llevaría? Los 35.192, que es esta línea azul de la serie diaria, ves que hay niveles intradiarios negociables, normales, es decir, que cada día, de forma estadística, podemos ver que, entre estos niveles que yo calculo, el movimiento se suele estar situando por esas zonas. Ha completado la de máximos, vamos a ver si ahora completa la de los mínimos. 35.192, pasamos a la serie diaria, para que te recuerdes, para que recuerdes, ¿dónde está ese nivel? Aquí, 35.198, perdón, ¿vale? Este último máximo, que para nosotros es importantísimo. Bueno, pues, desde donde estamos, hasta donde puede navegar, con los niveles intradiarios, podría llegar hasta aquí. Para que llegue hasta aquí, ¿qué tiene que pasar? Que aquí aparezcan más liquidaciones, sobre todo cuando entre liquidez, mejor dicho, cuando entremos en la hora de mayor negociación del día, que es cuando abre Wall Street. Si Wall Street abre queriendo vender las posiciones que tiene de intradiario, de muy corto plazo y también de otros plazos, entonces lo veríamos situarse. Mientras eso no ocurra, solo miramos hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es la idea, dale una vuelta, mira tu estrategia, mira esta situación de congestión, sabes cómo funcionan los 36.425, sigue siendo el objetivo, y no te olvides de lo que pasa en los futuros. Aquí lo tenemos también. Desde que llegó, lo que está ocurriendo. En cuanto a Ethereum, bueno, ha completado sus niveles intradiarios con muchísima fuerza. Sabes que va en una tercera fase. Ethereum tiene, está en otra, no digo en otra liga, está en otro momento de mercado, en una fase 3, que se está completando muy bien, y eso es lo que lo hace. Y aquí, su nivel, hacia donde lo dirigen, para vender, son los 2032, y ya lo conoces. Por eso te lo estoy enseñando primeramente en la serie intradiaria. El análisis que hicimos ayer, que llevamos desde el premercado del pasado domingo, sigue funcionando, porque debería, es decir, cuando digo debería, y por eso me sonrío, el mercado no debe hacer nada, no hay leyes. Pero, por estadística, cuando sale rechazado con tanta fuerza, y viene a buscar los 1890, es su nivel objetivo de esta semana bajista, aparece lo mismo que se vendió ayer, se está comprando hoy. Atrapadora. Son movimientos totalmente atrapadoras, atrapadores. Cuando abres un largo, y no sabes que están aquí los 2032, te vuelan el stop. Abres un corto, y te vuelan el stop. Mientras esté por encima, por debajo de los 2032, seguimos mirando si el objetivo bajista. Esto puede acabar hoy de otra manera, y desde luego de aquí al domingo, seguro que acaba, con, más o menos como lo tenemos proyectado. tal y como va esta situación, a esta hora, el día de hoy. Si cambia, pues entonces, amor la proyección, hay que cambiarla. Para eso seguimos el mercado día a día. Espero, haberme hecho entender, darle una vuelta a todo, que te pueda servir, si te ha servido, solo un poquito, aunque sea, solo un poquito, de aprender el mercado, desde otra perspectiva, sin utilizar indicadores, viendo la acción del precio, viendo los niveles calculados, me doy por satisfecho. Y como siempre será más, y mejor un saludo.